bueno bueno entonces por aquí vamos a una caminata aquí en los charrales gente bienvenidos aquí a un nuevo vídeo al canal el pato pato cuac cuac de cargando así que vamos a ver que esta travesía aquí en el campo para los amantes del campo bien feliz y emocionada de este es lo mío de aquí soy ahí me quieren quitar ya la y trajimos a regalar al gringo y así vamos del carras salió y más de una teletransportación de la llanta ¡Ahí! Buscando dirección ¿Crees que te la saltamos? Si no es para el hospital vamos a llevar Sí, claro No te la saltamos No te la saltamos No te la saltamos Si no es altito Si no caen el alambre empujalo porque quedan más enredados Vamos a ver Hay muchas pajas Vamos a ver ¿Pone la llanta de desmantiguador? ¿Pone la llanta de desmantiguador? ¿Pone la llanta de desmantiguador ahí? ¡Yo me paso primero! ¿Vamos a ir? ¿Aquí vamos a pasar? Vamos a pasar 65, 52 ¡Dale pues! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ahí voy! ¡Ahí estándanos! ¿El bandostito queda trabado en la palanquera? ¡Jajaja! ¿El gringo queda trabado en la palanquera? ¡Vamos gringo! ¡Vamos, gringos! ¡Vamos, gringos! ¿Tite? ¿Tenías bien, me dijo, palanquera? ¡No, no, no! ¡Vete, tite! ¡Todas las mañas ya sabes, dijo Lali! El gringo va a llegar bien cansado con esa llanta ¡Chao! ¡Traes los días, pues! Llevo armas, pero no llevo ninguna El problema es que no hay y con qué cazar ¡Ja, ja, ja! Miren, ve, este aquí andamos en la charralera creo que muchos se recuerdan por aquí estos charrales, ve o el campo, como le llaman ¡Está bien alto ya! ¡Está bien alto ya! ¡Está bien alto ya! Sí, aquí vienen a pastear las vacas ¡El vaco! dijo el gringo ¿Cuál es la novia? ¡De la vaca! ¡Gringos! ¿Cuál es el? ¡El vaco! ¡El vaco! ¡El vaco! ¡Ahí está! ¡Caballa! 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 ¡Este gringo! ¡Por ahí están los coyoles! Por ahí están los coyoles ¡Ahí está! ¡No tiene ahorita! Tal vez a los otros de allá ¡Están los famosos coyoles! ¡Como que le llaman a esos! ¡Ahí está una gajita! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está una moradita! ¡Esta es espina! ¡Ahí está madura ya! No, ahí están velos. Los Coyoles. ¿Cómo es? Sí, los Coyoles. Si no tienen panal, porque así te mantienen panal. Vamos a salir en carrera. Jajaja. El Nano me quiere decir a mí. No vas a alcanzar todavía. No, porque yo veo que es bonito. ¡Uy, está el panal! Ahí está, ve. Sí. Un planazo, dale. Un planazo, dale. No, un solo, con la vaina, con la vaina. No, no, tú no sabes eso. ¡Andate! Con la vaina. F***ing dumbass. Lien, llévenlo mañana. Lien, llévenlo mañana. ¡Corran! ¡Ay, ay, ay, ay! Lienan las avispas, detrás. Lienan las avispas, hombre. Lienan las avispas, hombre. Lienan las avispas, hombre. Ya quedó listo ya. Lienan las avispas, se le pegó. ¡Cómo no! La avispas, lo pegó. La avispas y lo voló todo. ¡Jajaja! Yo quería decirme, me iba a hacer el saldo que me piquen a la vaina. ¿Qué es la cosa? Tiene empanada, hombre. Pero, Freddy, tuve la culpa. ¡Ay, mira! ¿Qué le ha pasado al gringo? Se pasó en la salsa, veis. ¡Hijo! Tiene empanada, veis. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El que me da risa que sale en quinto, es no él. ¡Jajaja! ¡Yo me voy! ¡Yo sí me voy! Ahí sí corren todos. El chande las traía en el pelo. El chande en el pelo las traía. ¡Ay, Dios mío! ¡Los traía! Volcán de San Vicente. El Chinchontepec. Creo que así se llama. El volcán. Sí. No, no. No, no, no. No, no, no. Un pedaz. Un pedaz. No, no, no. Un pedaz. Me estaba dando, acrofí. Por eso, cae en la costilla. Vamos a echar el chandelier. Y esta es la buena, pero no. Turo una área allá. Están buscando armadura. No, no, por qué me va a ir en la corja. No aguantaba la calor No aguantaba la calor El agua estaba rica ¿De que era? Un agua de río Pura agua de río Pura agua de río Vámonos, ya estoy armado Ya llevas las armas ¿Vamos a ir a la fuente? Freddy, ¿vamos a ir a la fuente? Sí Vamos a ir a la fuente 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 Y vos hubieras traído las otras ¿Vos no las has usado todavía? No Ya están delgaditas Yo digo, pregunto para el lado del río Quiero que hay una fuente Uyuyuyuy Llegando, ya A mi las hormigas me agarraron ya Vámonos El gringo que la lleva para Estados Unidos Sí, hombre, ya vamos ¿Y lo crees que el gringo ha perdido? Sí Dice que delante nos vamos a venir a recoger, dice, estamos aquí delante. Delante. Aquí sí está. Vamos, gringo, vamos, gringo. Ya va cansado ya. Estos migrantes han dejado la llanta. ¡Ve! ¡Ve! Por andar de malvado. ¿Y el chiste que andaba ahí? No, lo chistoso es que el que iba a asustar salió asustado. ¡Estamos perdidos! Vaya, y mira, aquí está bien seco, ve. ¡Llegamos! Para ir a tomar agua, Tite. Sí, porque ya no aguantar. Ya no aguantar ya. ¡Está perro, va! ¡Está mentoso! Aquí llegamos al tanque. Llegamos aquí, el tanque del agua potable que llega a la comunidad. Así es, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Esta es la que nos manda agua para la Santa Mónica. Ajá. ¡Esta mera esbe! Pero este es el tanque donde se recicla, ¿verdad? Ajá. Ahí está. El otro está de arriba, ahí está cerrado, allá con zaranda. Ahí arriba está la caja. Estoy muy cansado y no quiero estar aquí no más. ¿No le gustó? No. ¿No te gustó? ¡El bote! Ay, y más que este, este. No, pero usted no ha tenido cuidado. ¡Miren, el gringo, ve. Todo. ¿Vos te tiras por los montes? ¡Mira, el gringo! ¿No llegamos a Estados Unidos, nosotros? ¡No! Ah, ¿qué? No, no, no llega el gringo a Estados Unidos. ¡Epa! ¡Miren, el titi, ve. ¡Ese titi! Ya está fresquito. ¿Ya tomaste agua, ya te bañaste todo? Sí, pero paga el chorro porque... ¿Van a salir los caníbales? Hoy también le han hecho esto. Este es el otro. Este, ahí. Este es alto igual que quiero. Allá viene escarbado. Este está más hondo. Este es el otro, entonces. Este mira, un barrito, pero está hondo. Oh, sí, va. Está hondo igual que quiera. Pero... Pero este quiere decir que le hicieron más. Este es más grande. Más grande. Este está bajo de tierra. Ajá, ese tiene que... Este está así como dejas acá en las plantas. Ajá. Y esto que es, pues. Aquí está el filtro, pues. Este es el filtro, ¿y dónde está el filtro? Creo que ahí. No tiene. No tiene. Tenía raíces en algún lado. No, no, no. ¿Cómo es que se roba? Ah, supuestamente dice los palos, las raíces lo taparon. Ajá. No hay muchos palos aquí. Sí, menos hay bastantes. El mantenimiento de esta agua está bastante. Allá es donde la purifica, va. Sí. Allá abajo, en este instante. Aquí le vamos a hacer una caja. La caja está. Aquí quiere una caja, vea. Gringo. ¿Qué pasa? ¿Seguimos o paramos? Ahí sale agua. Sí, ahí pasa el agua también. Pasaba. No sé si lo ocupa. Este era el principal. Este era mi filtro, este era muy grande. Habrán dejado aquellos pequeños. Pero no, filtro. ¿Qué es eso entonces? Para que ese filtro tiene que estar lleno de grava. Para que no pase hoja ni nada. Para que adentro solo el agua le hicieran esos hoyos. Ahí está más hondo ellos. Hasta ahí llegan. No, hasta ahí se mira la tierra. Ya que aquí está aterrado también, va. Aquí el cojo. Es un filtro. No, así le... Es que encima... Yo pensé que era algo de ese reenche esta cosa. No, pues yo también. No, entonces sí era diferente. ¿Cómo es que? Según la agua se fue más para abajo. Por eso se abrió de nuevo. O sea que el agua está más profunda hoy. Se fue, porque por acá creo que quedaba el filtro. El agua se desvió. El agua se fue más para abajo. La vena de agua. Cuando hubo aquel temblor, el agua fue a salir más abajo. Incluso si fuéramos a grabar allá, hay más agua. Ya eso anduvo bien. También, el vino está armando. Ya llevamos la grama de llegada. Como lo mismo empezamos a terminar de ir de la... de la... de la corradita, digamos. De la vieja traer en el domo. ¿Y esa grama qué le hicieron aquí? Aquí se pudo. ¿Y aquí? ¿Qué le hicieron? Ya las quitaron. Como para hacer esto, para escapar eso. Vamos a cerrarlo. Ya puedes quitar la cosa del agua, es potable. Colorigo. ¡Gracias!